Hola, hola, Vectoriano, rompe. Acabo de llegar a la residencia de Santa Marta, la dominadora. Saludos, Vectoriano, Brenda, Mercedes, Rosa Ferrer, Stephanie Pinales, Rigoberto Donator, mi hermano Giovanni, Julio Mercedes. Estamos activos con Santa Marta. Entrevista exclusiva para el mundo. Rompe. Vamos a esperar a que se conecten un poco más para empezar a presentarle a la diva, a mamá. Encontramos la residencia de mamá, de Santa Marta. Santa Marta, buena tarde, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones. Cuéntame de ti. Tranquila. Están la gente saludando, hola. Preparen sus preguntas, las personas que quieran conversar con Santa Marta, que estamos activos. Chévere. Ustedes saben si hay algún eco, alguna vaina. Rompe. Marta, la gente está subiendo con esplendor. Cuéntame, ¿cómo te sientes, mi amor? Muy bien, mi amor, muy bien. Tú sabes que mientras tú te mantienes bajo el reino de Dios y con la luz espiritual de los santos, tú vives una vida en paz y armonía. Amén. Tú estás bien. Te veo como más calmada ahora, más tranquila. ¿Qué es lo que pasa? Armonía espiritual. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, antes de entrar en materia, vamos, Rangel Valentín te dice hola, saludador y tanto, la mamboza, la pucca love, rompe. No, primeramente, buenas tardes a todos nuestros hermanos espirituales y no hermanos espirituales. Todos somos hermanos espirituales. Oh, gracias, misericordia. En realidad, todos somos hermanos. Especialmente, especialmente, especialmente. Quiero enviarle un saludo a mi amigo y hermano, Bleo. Para que la gente esté en claro, Bleo San Luis, del Gaga de San Luis. Salud, mi gente. Marta, ¿te vas a tomar algo? No, no. Oh, gracias. Marta me brindó un traguito, entonces estoy aprovechando. Un traguito de vino. No, de whisky, de whisky. De vino. Ah, ok, un trago de vino a mamá. Cuéntanos, Marta, ¿cuáles son las actividades? Dice Rigoberto Donator Giovanni, de aquí de Picapiedra, bendiciones. Bendiciones para él también. ¿Cuáles son las actividades que tenemos? No, estamos aquí porque vamos a tener una actividad, como siempre, tú sabes, en el regocijo de la gracia y misericordia. Voy a hacer una actividad para los santos. Lamenté una división, especialmente a mi santa patrona, Santa Marta, la dominadora. Mi madre. La madre, vamos a presentársela al mundo para... Mamá. Que siempre está activa. Venla ahí. Seguimos, Marta. Pues bien, entonces, el motivo de que tú estés aquí conmigo es para yo invitar a todos mis hermanos espirituales, así como se hacen llamar, como nos dicen, brujos. Hola, brujo. Tú te invitando a tu fiesta en general a todo el mundo. A mi fiesta, no, porque en realidad esa fiesta no es mía, esa fiesta es para el espíritu y para todos nosotros. Excelente. Ese es el regocijo de nosotros como hijos de misterio. Oh, gracias, misericordia. Salud, Marta. Salud. Bendiciones. ¡Jomper! Seguimos, Marta. Entonces, está todo el mundo invitado. ¿Empezamos cuándo? ¿Cuándo? Empezamos el viernes. Llevamos de inicio el viernes. Los días de finalización lo dicen ellos. Y el final lo dirá Dios y los misterios. Amén. Dice Jenny Maciel Blanco. Mamá siempre bella. Saludo a mi hermano, Bari Carrasco, de lo mío personal. Jenny Maciel Blanco y hermosa. La gente dando de tu piropo. Gracias. Marta. Marta, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Solamente va a haber prillén o no va a haber cagá? Claro, tú sabes que va a haber cagá. Va a haber cagá. Tenemos una sorpresa de cagá. Viene sorpresa. No se va a hablar todavía, pero ya. No se va a hablar, pero yo invito a toda la gente de estos cagá. Que todos se van a prender en candela. Para que vengan a prenderse en este cagá. Porque vamos a tener, ya ustedes saben, un mambo. La romana se va a prender en candela ese día. La romana se va a prender en candela en unión a la espiritualidad. Ay, 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 ay. Ya debería no proclamarte embajadora espiritual porque ya tú has hecho muchos parámetros. Tú has rompido. Entonces, yo creo que ya, yo mismo me gustaría que te proclamaran embajador espiritual. ¿Qué tú crees de eso? Dios mío. Oh, gracias. Vamos a darnos estos tragos por eso, güey. Es una cosa muy fuerte. Es una cosa muy fuerte. Embajador espiritual. Sí, sí, porque nosotros los que somos servidores, hacemos muchas cosas. Siempre estamos pendientes y damos la vida por el espíritu. Yo creo que no lo merecemos. Pero si Dios y los santos quieren que me enseñe a alguien más. Exactamente. Dice Barry Carrasco, bendiciones de Edos Altos. Malta está chula. Jeffrey Sosa dice, vamos allá. Bro, ¿qué es lo que? La gente de... Apoyándote masivamente. Espero que me apoyen en verdad. Que se vea que la gente de San Pedro vino al Prillé. Dígale. Que se vea que la gente de San Luis vino al Prillé. Que se vea que la gente de Quiqueya vino al Prillé. Que se vea que todas las personas del país entero, de República Dominicana, que se sientan espirituales, vinieron al Prillé. Bueno, Malta le está eso en general. Ahí no hay de que no, que fulanito no pudo venir porque no lo invitaron. Está todo el mundo invitado. Y quiero decirle, en realidad, a todos mis hermanos espirituales, Yo siento que cada persona, cada persona que se sienta ser espiritualista, ser espiritualista, debe venir a esa fiesta. Comenzamos el viernes, ¿verdad? Comenzamos el viernes. Ok. ¿Sábado hay gaga? No. Ok. No tenemos todavía. No le vamos a decir. Está bien, no le vamos a dar exclusiva. Pero, abado hay gaga. Ya. Tranquilo. En el desarrollo de la fiesta le vamos a decir el día del gas. ¿Podemos mencionar algunos nombres o no? Para que nadie se sienta mal. Tú vas a globalizar. Todo el mundo está metido ahí y ya te ha invitado todo el mundo. Es que las puertas están abiertas para todos. Que no, no hay, no hay de que no es, de que no, que fulanito no. Tú no tengas eso. Tú no tengas eso. Y también quiero decirle a mi gente de consuelo. A mi gente de consuelo. Ustedes saben que yo tengo mis hijos en consuelo. Yo tengo mis hijos en consuelo. Y todas las personas te consuelo. En especial no tengo, no tengo distinción de personas. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema con nadie. Quiero decir públicamente que yo no tengo problema con nadie. Que se ha querido proclamar de que yo soy enemiga de Fernando. Yo no soy enemiga de Fernando. Yo no puedo ser enemiga de Fernando porque Fernando y yo somos hermanos. Porque yo soy hija de Papito. Yo soy hija de Papito. Papito era mi padre espiritual. Sigue siendo mi padre espiritual. Entonces está de mentirlo aquí. Fernando. Yo no soy tu enemigo. Yo no soy tu enemiga, Fernando. Ya. No te dejes llevar de la gente que yo no soy tu enemigo. La puerta de mi casa está abierta. Está abierta para la gente de consuelo. Para la gente de consuelo, para Fernando, para toda la gente que quieran llegar a mi casa. Yo no tengo enemigo a nadie. Ni siquiera al diablo lo tengo de enemigo. Porque el diablo a veces, tú sabes, no hay que decir, huepa, papá. Huepa, papá. Bueno, estamos activos, señores. La gente que quieran hacerle preguntas a Santa Marta, comiencen a hacer su pregunta. Comiencen a hacer su pregunta para que puedan activarse. Comiencen a hacer su pregunta. La gente, la gente está activo aquí, haciéndole la pregunta a Santa Marta. La gente está aquí activo. Miren Santa Marta activo aquí también. Volvemos, Marta. Estamos en sintonía. Esto es en vivo, señores. Esto es en vivo. Dime, Marta. Tranquila, tranquila. Nada. Está invitada la gente del Seibo también. Todas las personas están invitadas. Yo tampoco tengo enemigo tampoco ni en el Seibo ni en consuelo. Ni soy enemiga de Criminel, ni soy enemiga de que supe que estaban diciendo que yo era enemiga de... ¿Cómo es? ¿Mondife? ¿Cómo es? ¿De Mondife? ¿De Mondife? Yo no soy enemiga de nadie. De nadie. Si quiere venir Criminel, si quiere venir Mondife, si quiere venir todo el mundo que venga, que venga para que nos reborquemos, cargamos manos en el bucán. Oh, gracias, misericordia. Ropa. Porque yo no tengo enemigos. Los espirituales no podemos ser enemigos. Estoy contigo. Dice Rafelín Hashimal Bongán, ¿cuántos días durará? No tenemos finales. Tenemos comienzo, pero no hay finales. Dice Jenny Maciel, pero mamá hay que darle su maldita real, maldita banda. Ropa. Ey, un saludo a DJ Yona, el DJ de Tony. Ay, yo quiero... Oye, déjame decir, déjame decir. Saluda a DJ Yona. Hay una mamosa. Que yo la vivo a ella, yo quiero que ella lo sepa. ¿Cómo se llama? Ay, yo no sé cómo se llama. Es Dalila, 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 la ingeniera. Es su maldita el otro día de los riñones. Oh, qué... Ay, me gusta, me gusta su estilo, su tabaco, sus formas, sus cosas. Dalila, la ingeniera, escucha. Está especialmente invitada, corazón. No, bulto, no, bulto. Yo quiero que tú vengas para la fiesta. Yo quiero que tú sepas que yo soy tu admiradora. No, bulto. Rompe. Bueno, Dalila, ya tú escuchaste. Ey, la putola, Rafael y Mota, mi hermano, dice, bendiciones para Santa Marta y la gente de la Roma nativo desde Nueva York. Mío personal, Puti. Rompe. Puti, ese aplauso va para ti, mi hermano. Ya tú sabes. Ay, 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 Marta, la gente, oye, increíble. Te quieren, te adoran. Un consejo a los brujos, siempre le pedimos. Un consejo para los brujos. Déjame decirte una cosa. Yo me siento ser madre. Y como me siento ser madre, como me siento ser hija, como me siento ser amiga, y como mujer que soy en el desarrollo del mundo espiritual, quiero decirle a todos mis hermanos brujos, quiero decirle, nosotros no ganamos nada con estar tirando uno con otro. Nosotros no ganamos nada. Nosotros tenemos que estar en unión. En unión. Si a Santa Marta le duele la cabeza, ve, llévalo un calmante. Correcto. Si Santa Marta está interna, ve a verla. Correcto. Si Santa Marta no ha puesto el caldero, ve, llévalo una libra de arroz. Eso no es nada. En vez de estar criticando. Si ella se queda por gasolina, remolcala tú con tu jipeta, o dale para que eche. No, no, no. Si se le pinche una llanta, o lo que sea. ¿Por qué? Porque somos hermanos espirituales, nosotros somos una comunidad. Una familia. Bueno, ustedes escucharon los historianos. Eso es de parte de Santa Marta. Marta, ahora una pregunta. Tú sabes que en lo espiritual ya esto es una página. Esta página es como el periódico de los brujos. Esto es el periódico de toda la gente espiritual. A nivel mundial, mira, hay gente de Nueva York, de ahora mismo, de Europa, de todos lados conectados. Entonces, saludo de New York, saludo para Donny. Mi amor, te amo. Ay, 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 ay. Ah, Doña es mío, el primo. Una preguntita. En el amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Para salir un poco de... No se me nota en el rato. Amor, yo tengo mucho. Amor, tengo mucho. Ok. Yo tengo el amor familiar. Eso sí que Marta se sale de abajo de una patana. Yo soy de amor de amor. Es de abajo de una patana que se sale. Yo tengo amor, amor, amor. Soy un amor de amor. Soy una mujer que yo tengo una relación. Que tengo varios años, todo el mundo sabe. Ok. Yo tengo mi relación de varios años. Y que me mantengo tranquila. Tú sabes. Ok. Bueno, alguna otra pregunta para Marta. Espérate, Marta. Aquí te dice Pedro Julio Valdés. Bendiciones para Santa Marta. Gracias. Dice el bebé García. Wow, qué bella está la dueña del Gaga. Brian Mieses. Mamá siempre bella. DJ Jonas. Mi personal, Santa Marta. ¡Rompe! Saludos para DJ Jonas. Jonas, tú sabes que tú eres tía. Y de coro, tú eres mío. No, bulto, lo bulto. Tú eres mío. Ya tú sabes. Tú sabes que te fueron en la fiesta. Mildred Reyes, me encanta mucho. Saludos desde Argentina. Mira, desde Argentina estamos activos. Marta, dime. Saludos a la gente de Argentina. Saludos para ella. Ángela La Valiente desde Suiza. Gracias, gracias. Tú estás activa, Marta, por todos lados. Dice Ángel y Patricia, bella bendiciones. El brujo Cusés acá, Wilkin. Oh, Dios mío. Allí por vos, arriba papá pie. Te amo. No, pero... Te amo, te amo. Síguen los saluditos. La gente, todo el mundo saludando a Santa Marta. Dice Rafael Ruiz. Saludos desde Europa. Oh, gracias. Rafael y Mota, mi hermano personal. Saludos desde Nueva York. Gracias. Marta, algo que agregar, algo que agregar, algo que acrecentar, antes de culminar la entrevista. Bueno, imagínate, ¿qué más se puede decir con tanto amor, con tanta gente, con tantas cosas? Antes de que terminemos, escúchame, perdóname que te corte. Dice Bebé García, yo pregunto que si ella es dueña de un gagá. Conténtale, Marta. Sí, sí. Bebé García, satisfecho. Dice ella que sí. Ella es dueña de un gagá. Dice Wilkin, brujo Cusés acá. Pregúntale que dónde están los cines de Papá Pie. Que no se preocupe, que no le vamos a mandar cines, le vamos a dar alucin. Alucin, que es mucho mejor todavía. Felo Mateo, saludos desde Los Ángeles, California. Ay, gracias. Déjame ver, dice Leandro Fulcal. Esto precisa, está preciosa, pa'lante. Bendiciones. Santa Marta, Mariana Bautista. Mía personal. Preciosa la madre. Bendiciones para usted. Gracias. Marta, la gente te quiere, te adora. La gente te quiere, te adora. Te quieren. Bueno, estamos aquí activos, señores. Vayan preparando lo que Marta se acicala. Estamos activos. Señores, esto es en vivo, esto es en vivo. Esto no es improvisando, estamos en vivo. No es de que no bulto. Marta, seguimos. Date otro traguito, tenemos que celebrar porque el triunfo, el triunfo, el triunfo. Hay mucho que celebrar. Sí, el triunfo ha sido grande. Yo quiero decir que se ha sido el año de mi de mi de mi. Perfecto. Perfecto. Algo que hemos notado varias personas. En las entrevistas anteriores, tú te vestías de Santa Marta. Y veo ahora que tú vienes con un color rojo. Explícanos eso. Esta ropa. Sí. Y que te queda bello porque está todo el mundo. Tú sabes que esta ropa significa algo. No puede decir o un secreto. No, no es secreto. ¿Se puede compartir? Esta ropa. Ay, ay, ay. Se paró, mamá. Es una promesa. Oh, gracias misericordia. Quiero informarle a todos los mundos que estén pastando por sus altares. Tráiganme el macuto. Oh, gracias misericordia. El macuto. Dejen de ser tacaño y no me estén echando de que diablo. Es mejor pedir en la abundancia que pedir en la misericordia. Gracias a la misericordia, eso es real. Un aplauso a la misericordia. Un aplauso a la misericordia. Voy a estar por allá, llegando a sus altares. Mira, bueno, Marta va, eso es a pedir gracias que tú vas, Marta. Después de la fiesta, voy a ir con este macutico a pedir la limosna y la gracias misericordia. A pedir gracias misericordia. Bueno, dice Wellington Rodríguez, mi hermano personal. Hermana, muchísimas bendiciones. Manuel Espíritu Santo, bendiciones, mi amor. Bendiciones para ti, mi amor. Marta, y entonces, ya antes de culminar, ¿qué tenemos? Más nada que acrecentar. Un saludo a la página oficial, que está matando con todo. Bueno, tú sabes, tú sabes que estamos activos aquí. No, bueno. Rompe. Esta ropa, si me van a ir con una promesa. Cuéntanos, Marta, cuéntanos. La promesa de visita a todos los brujos donde yo voy a ir a pedir la gracia misericordia. Ay, ay, ay. Así que vayan preparando esa limosna. En lo que tienen su dólar, me lo echan en dólares, que yo lo acepto en toda moneda. Hacen venezolanos, que lo dejen en Bolívar. Pero guardenme cuartos. Criminel, como tú eres papá, yo espero, yo espero mostrarlo que tú me ves caír. Ay, ay, ay. Así que voy a estar visitando a cada brujo. Y que se sepa, esto lo haremos. Yo, yo lo tengo que ver y que es que fulares no. Yo voy casa por casa de brujo a pedir. Ay, ay, ay. Ya lo saben, que mamá va para allá. Que eso, y va a estar la cámara de gueto también. No, no, yo voy a ir diciendo, yo voy a ir hablando. Así que esos brujos tacaños que se preparen, que lo voy a declarar como tacaños. Ay, ay, ay. La bebé dice, la pa me veniste, luce muy elegante. Mira, mira, mira a tu hijo, Máximo Mercedes. Wow, mi amor, Máximo. Máximito, mi hijo personal. Marta, entonces vamos a despedirnos ya de la página oficial. Aparte de que la gente están conectándose terriblemente. Bueno, vamos a darle primeramente gracias a Dios. Luego a nuestra 21 división y a mi santa madre patrona, Santa Marta la dominadora. Mi mamá, un aplauso para mi mamá. Un aplauso para Marta. Porque sin mi madre yo no soy nadie. Bueno, vamos a decirle a todos ustedes que recuerden todo. Hermanos espirituales, brujos. Hermanos espirituales, brujos. Por favor, denme su asistencia. Denme su asistencia. Necesito su asistencia. Bueno, recordándole, a partir del viernes, si Dios quiere, ¿a qué hora comenzamos? Comenzamos a partir de las 6 de la mañana. Señores, Atomayor, El Ceibo, San Pedro, La Romana, Peter, su esposa, Mondife, todo el mundo está invitado a la fiesta de Santa Marta. ¿Cómo están invitados? No hay, no hay esa vaina de que, ah, no, que mamá, no, 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 es todo el mundo. Vengan a casa llena, se va a gozar. Y habrá Magi y también habrá la Policía Nacional, sí, porque hay que usarlo, lamentablemente. Tendremos de todo. Exactamente. Hay que, hay que, hay que, dice la misma, la Biblia lo dice. Respecta a la ley terrenal, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no respetarla? Claro, hay que respetarla. Bueno, mi gente de gueto, nada, lo único que me queda es agradecerle. Marta, un beso a la gente de gueto. Un beso para todos los guetorianos. No, Bulto. Ustedes saben, es un brindis porque nosotros somos la potencia. Somos la potencia del mundo, rompen. La potencia del mundo. Los gueto, el monedio que se la tiene. No, Bulto, no, Bulto, estamos activos. En amor para todos. Amor para todos como siempre. Y quiero decirle a todos, mantengámonos en unión, que la unión hace la fuerza. Rompen. Rompen. Estamos activos. Ya usted sabe, mi gente, nos despedimos aquí de, de, la mansión. Malta. Y la 21 división. Ya usted sabe, lo queremos mucho. Rompen.